tratando de engañar a la población. Esta es una declaración del señor César Trelles el día 1 de septiembre del 2010 en el Distrito de la Latina y quisiera que ustedes escuchen para que puedan sacar su propia conclusión. Rodrigo, ponle la voz. Todos conocemos de que hay un grupo de personas que se oponen a la minería pero sin conocer exactamente la importancia y cómo avanzar la minería en el cuidado del medio ambiente. Además nosotros creemos que las inversiones tienen que venir al Perú pero tienen que venir con un buen estudio de impacto ambiental y cuidado del medio ambiente y el cambio climático producido por ellas. Entonces en este sentido yo creo que lo que se tiene que hacer es incentivar a los ciudadanos sobre todo a la provincia de Ayamá y Guacamamba para que sepan que la explotación del cobre que se van a invertir 1.400 millones de dólares para invertir y pueden sacar el cobre que es una de las minas más importantes de Sudamérica es cuestión de paz, de tranquilidad y que esperen y que vean o que vayan a otros lugares donde la minería y la agricultura conviven y no hay ningún problema. Entonces por favor le están haciendo mucho daño al país y más que nada de manera muy especial a la región Piura porque si nosotros tuviéramos toda la riqueza que hoy tenemos, más la minería bueno en estos momentos nuestra región sería extraordinariamente rica y si tuviéramos viviendo en un mundo diferente con mucho dinero, con muchos impactos económicos, con muchas obras con mucha educación, con mucha cultura que ese es el destino y el deseo que tengo como presidente y gobierno de Gran de Piura.